Un foras incendio se presentó en una vivienda en el barrio 20 de abril del municipio de Arauca. Los organismos de socorro investigan cuáles fueron las causas de este incendio, que prácticamente las llamas de fuego consumieron en su totalidad la casa. Eso a mediados de las 21 horas se presentó una emergencia, un incendio estructural, barrio 20 de abril, por los alrededores de Finca del Recreo, es un asentamiento, hasta anoche conocí ese nombre, ese barrio, donde un humilde vivienda resultó incendiando donde quemó todo lo que hay adentro y todo el material con que estaba construido la vivienda. El comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Arauca, Helio Castillo, manifestó que al parecer el incendio pudo ser causado por un cortocircuito o una veladora. No es que sea cierto, de pronto puede ser una vela o puede ser un corto que se presentó y por eso se presentó esta emergencia allí en este sector. El socorrista dijo que en esta vivienda del asentamiento suburbano se encontraban niños y mujeres cuando se presentó la emergencia. Claro que sí, había unos niños allí, pues gracias a Dios, pues no hubo hecho que lamentar, pudieron salir y hacer la llamada para que el personal acudiera ya a atender esta emergencia allá en ese asentamiento. El Cuerpo de Bomberos utilizó una máquina y cuatro socorristas para poder atender la emergencia en este barrio de la capital araucana. Se utilizó una máquina de incendio estructural y cuatro unidades bomberiles. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Arauca dio algunas recomendaciones a los habitantes de los asentamientos suburbanos de la capital araucana. Así sean tubulios construidos con diferentes materiales, porque donde haya asentamiento las casas llevan distintos materiales, pueden llevar cemento, pueden llevar bloques, pueden llevar tela a Bogotá, pueden llevar plástico, zinc, guadu, etcétera, etcétera. Esta familia lo perdió todo por causa de este incendio la noche anterior y hoy en día solicitan apoyo de la comunidad para poder seguir adelante.